El privilegiado me recuerda a Indermito Bailer con quien presentábamos varias veces exponiendo en el Hotel del Lago las fotos de Somoza era no más que oportunismo fotográfico, son las peores fotos que yo saqué en mi vida sencillamente porque fueron frente a mi rodillo, lo mío no es ningún arte más bien un oportunismo fotográfico No, 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 don Julio, ¿sabe qué? No le reste valor al hecho de vencer el miedo y el terror de no saber qué pasaba, dónde estaban los que habían hecho el atentado y usted agarrar la cámara y disparar Le quiero ir preguntando Permiso, Madelita, que voy a hacer una aclaración, por favor El tema del caso Somoza, la foto me perjudicó toda la vida por la sencilla razón que en dado momento se tomó un sesgo donde la inteligencia de Stromer fue como burlada, fue independiente, mi amigo Guillermito Bailer era en ese sentido, dónde está la inteligencia de Stromer manifestaba, eso molestó mucho a Gustavo Stromer que estaba en puja con ese momento con los militantes y empezaba, empezaba los militantes y los tradicionalistas de mano de Humberto Domínguez a mí, prácticamente el señor Domínguez, asignándome en su domicilio, me salvó la vida o si no terminaba yo, como media la torre, mi Rafael, don Rafael que también está en línea si quiere conversar con ella, con él Ya, don Julio, quiero arrancar de hacia atrás Necesito reconstruir la parte que a usted le consta Usted vivía ahí mismo, usted vivía en esa zona ¿De qué cámara estamos hablando? Imagino, presupuesto Usted entra nuevamente a su casa Sale con la... Se casaba mi hermana Antitroche, estaba probando el equipo prácticamente en el patio que está al lado, colindante a la casa de la familia López que estaba en construcción, colindante a la casa que habían arrendado estos señores Iruzún y Morerán, la casa de Montero Obray y colindante a la casa de Nacho Cobar, donde se instala González bajo la cama ¿Algun otro comentario? ¿A qué tiempo tengo para ir relatando cómo fue el asesinato? Sí, adelante, don Julio, porque nos interesa Usted estuvo ahí, o sea, usted tiene la parte de la historia Así es Las únicas fotografías que fueron sacadas y también negociadas en la historia paraguaya vos sabés que fueron las mías en un precio importante a través de SIGMA A través quiero agradecer a don Manuel Celar Mi gran amigo hizo todas las negociaciones con Chuanjuro y demás Quiero agradecer por este medio A ver un poco Listo, muy bien, eran las nueve de la mañana cuando escucho un tatatatatata Me arriesgo, ¿no? A mi vereda A la Vierta, digamos, a la Vierta Y observo, dado momento, que una camioneta Echobrolé azul, igual que la de Leo Rubín Es similar para una fera de Tusta Se instala al lado del semáforo de Venezuela Y ahí lo acribilla a Anastasia Somoza A Vítica, el que estaba al lado Y automáticamente Gallardo apresa el acelerador Pero ya todos muertos Y por inercia Ese Mercedes va por inercia Va por el coron de la vereda Va golpeando todo lo que había Entonces ahí se explica Por qué Gallardo daba la espalda a la camioneta Y entonces dando la espalda Con una puntería sensacional El señor Iguzún Desde la casa de Montero Me están siguiendo Por supuesto, atentamente, don Julio Se rompe el vidrio Entonces con los... Era punto 30 Entonces se rompe todos los vidrios Y ya estaban muertos Prácticamente los que estaban dentro del vehículo Con tan buena puntería Con el vidrio roto ya el bazooka Y cuando se llega, pega Entra dentro de la ventanilla Al lado derecho del Mercedes Y le pega en el pecho a Gallardo Dejando convertible Ese Mercedes Dos ochenta Que quedó con el motor prendido Convertible Y era, yo miro, una especie de piloto Pero era una fiesta Era una especie de inentendible De un piloto que volaba hacia arriba Un vehículo que se pronuncia ahí Más un forbelina atrás De unos señores corriendo Y tratando de esconderse Entonces, ¿qué cosa más rara? Entonces me acerco yo Miro la granada que estaba al lado Que no explotó Y con mucho sigilo Voy haciendo todas las fotos de Somoza Que a este color Este... Este presenta al mundo Y yo también a través de Sigma Este... Sigma es una empresa Se compra fotografías Y se encarga de distribuirlas A Paris Mag Y a todas las revistas importantes del planeta Vuelvo a decir Permiso Entonces En el momento Donde la camioneta Ya se acerca Con el basupazo Y Gallardo Ya está ensurrado Distribuido Por el piso De la calle De Generalísimo Franco Entonces Enloquecido Él comienza Esta camioneta Naftera La gente entenderá Eran De justas Naftera No eran Se comienza a acelerar En demastía Apuraste Y sale Ya viniendo De lo de Montero Y comienza A ametrallar En la panza Y prensar Por eso Se tardó mucho tiempo En sacar el cuerpo De Don Anastasio Por la sencilla razón Que se ensaña Don Irustú Ametralleta Ametralla Vuelve Y cambia El cargador Vuelve Al vehículo Esto duró En compañía De todos los funcionarios De la Coca-Cola Que funcionaban En la china Un show Que duró Más de 20 30 minutos Comienza a ametrallar De vuelta Mientras Odearán En el volante Le gritaba Vamos ya Vamos ya El motor Recalentado Humeando ya Yo comienzo A hacer los disparos Fotográficos En dado momento Por supuesto El motor Recalentado Explota A 50 70 metros Sobre la calle América Una camioneta Naftero De justa Toda recalentada Explota Explota Es el que más Junta En grana No sé qué Entonces Es ahí Donde yo Me pongo Loco Y le comienzo A ingrepar A González Para que vaya A buscarlo Vayan a buscar A los asesinos Que estaban A 70 metros Estuvieron ahí Largo tiempo O sea Don Julio Esta es una pregunta Que tengo Para usted 30 minutos Media hora Duró todo El procedimiento O sea que Y en esos 30 minutos No llegó Nada Digo No llegó Ni una patrullera No tenían No tenían poder De reacción Claro Una época Donde no estaba Muy marcada Era intentar Sacarle a Gonzalito El jefe De la inteligencia De Stroner Bajo la cama De De Nacho Y se le trancó Y le dije ¿Por qué no salí? Le dije al otro ¿Por qué? Porque se me trancó La metralleta En el medio Un por delina Granada Frente a la casa De mi señora Frente a la casa De Pelayo García Que es el padre La madre La hija Es la madre De mi hijo Julio Troche Este A ver un poco Vamos a Vamos a hacer ¿Dónde nos quedamos? Don Julio Una consulta Una curiosidad Más que nada ¿Cuánta El rollo De su cámara Tenía para ¿Cuántas fotos? ¿Y cuántas fotos? Dos rollos Ahí está otro tema Asfa Solamente El chiquito Sanotti El rollo Se revelaba Y Asfa Y Fuji Solamente Tenían los Colores Los grosos Dos Treinta y seis Y treinta y seis Dos rollos Setenta y dos fotos Hizo Don Julio Y fue a revelar ¿A dónde Los rollos? Una Una Solamente Tenía el sistema Alfa Que tiene Tecnocolor La otra Estaba con Rochester Con chiquito Sanotti La otra con Grosbron Revelamos Rápidamente Con acero Y Comenzamos Las negociaciones Con Con Sigma Y No Hubieron Una especie De Sigma Una especie De remate En Donde Donde Fue La que Ofreció El mejor Precio Y Llevó Las fotos Y Las fotos Que aparecieron En tapa Del diario ABC Color Al día Siguiente Fueron Las suyas Entonces Don Julio Claro Claro Dice Claro Que Damos Así Él Me pidió Acerol Por supuesto Él Me hizo Toda la Negociación Para la Venta Y Le Tuve La gentileza De Dar Acerol Y Se Toma Las fotografías De Somoza Como si Fuese Que La Inteligencia De Stroner Había Fracasado O Se Toma Como Algo No Fue Solamente El Asesinato De Somoza Cae De Por Sí Lo Que Stroner Tenía Con Mayor Honra Que Era La Inteligencia Alemana De Stroner Cae Entonces Don Guillermito Hacía Incapié Sobre Ese Tema Y Guillermito Bailen Un gran Amigo Que Se Fue Donde Está La Inteligencia De Stroner Que Se Ha Perdido Gustavo Stroner En Este Momento Me Intrepa Personalmente Después Me Tuve Problemas Serios Laborales Y Posiblemente El Señor Domínguez Me Salvó La Vida Estoy Segura Eso Don Julio Antes De Dejarlo Ir Hay Una Parte De Este Recuerdo Que Quiero Saber Me Pareció Ver En Alguna De Las Fotos Que Nuestro Director Fue Uno De Los Primeros En Llegar Junto Con Gente Del Diario Con Algunos Colegas Periodistas Gente De La Plana Mayor Del Diario Usted Usted Le 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 Tomó La Foto A Él Ahí Cuando Él Se Acerca A Su Colillo No 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 Acero Nunca Estuvo Ahí A A mí Me Parece Que Se Le De En Una La Foto Estamos Viéndolo Ahora En Una De Las Fotos A Él Ahí Está Se Le Está Viendo Justamente En La Esquina De España Y América En La parte Frontal Del Mercedes Ben Averiano Con Sus Dos Manos Con Sus Manos Detrás Con Sus Manos Detrás Al Señor Al Al Tuzulillo Interpándolo A Méndez Esa 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 Fotografía De La Redacción La Redacción Y a Todos Los Funcionarios Mira Alena Ahí Le Estamos Viendo Como Buen Periodista Estuvo Lugar Estuvo En El Lugar Estaba Todo Caliente Todavía El Motor En Marcha Yo Sospecho Que Él Habrá Ordenado El Croquis Asistir Al Lugar Y Después Venir A Ordenar El Croquis Para Que La Gente Después Interprete Y Tenga Conociéndolo Habrá Habrá Dicho Vamos Es una fotografía de un fotógrafo ya de última hora A ver un poquito Ya son en blanco y negro Son fotografías que tienen más de una hora y media Él 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 cuando bajaba el pulgar, era bajar el pulgar, pero le respetaba mucho a su cuñado. Le tenía miedo al señor Humberto Domínguez. No tanto, no tanto, porque falleció él. A mí me echó de la empresa, yo era presidente de Laboratorio Vagó, y una sala pucha. Tendríamos que hacer, no solamente, yo no estoy contando absolutamente los problemámenes realmente del caso Somoza. El caso Somoza no es solamente la muerte del señor Anastasia. El caso Somoza es la muerte de una dictadura, de un sistema de inteligencia que tenía impreso el pueblo paraguayo, que no era como tal. Entonces ahí cae, ahí se forma el grupo militante y el grupo tradicionalista. Sí. Así es primero, una se forma al señor Domínguez en Incierta. Es cierto. Que se le atendía a los combatientes y demás. Que sepa poco la gente de dónde nace una sed. Y posteriormente comienza una guerra, una guerra fabulosa, donde se acelera el proceso democrático en Paraguay, acelerándose, porque no gana, no, antes cae el Partido Colorado. Yo quiero pensar que en gran medida por el caso Somoza, porque cae, vuelvo a repetir, cae por tierra el sistema de inteligencia que todo el mundo tenía pánico y favor. La calle España quedó libre, señora. El sistema de inteligencia González, que era el director general de inteligencia de la Escuela de la Vida, es un papelón. Yo tengo fotografías donde él estaba con la cama del señor Nacho. Es una vergüenza. No tuvieron el tupe de decirme, no, yo tengo miedo. Inclusive, cuando le manifiesta a Gonzalito que vaya a agarrarle al ladrón que está a 50 metros. Y tuvo miedo de ir, tuvo miedo de ir. Por eso la fotografía se le sacó. Le están increpando Montanaro, Brite Jorge, Caprisa y demás. Le están increpando a él. ¿Por qué no les atacó allá a 50 metros si esa chebrolé de tu tanastera la haya plantado? Pero tuvieron que esperar a que venga un argentino con un Mitsubishi Naranja, subirse al Mitsubishi Naranja, desplazarse hasta la Plaza Naciones Unidas, y después estaba uno por su lado. Yo estuve con Gorriarán varias veces. Aquí, inclusive, en un programa de Pétacos Kenoki, en Canal 13. Yo tengo una amistad con el señor Rafael Melia La Torre, también le di el número. Y pobre, don Rafael, otro que ligó de arriba. Y prácticamente fue el chivo, digamos... El chivo apiatorio. Lo presentaron como el culpable de todo y lo torturaron salvajemente. El título es un poquito grosero y salía. Sabía decirle el señor Domínguez, no zafuamos el gerente de... Un culo tenía que sangrar. Creo que se publicó eso en el diario hoy. Un culo tiene que sangrar y salió el pobre Rafael, totalmente torturado. No se lo llegó a matar por exceso de picana, como Airutum, que fue ya por el exceso de picana. Se plantó motor. Este Gorriarán, él huyó por esta enramada, tranquilamente. Y no estuvieron más de tres personas. Al menos yo no he visto. El que manejaba la camioneta es el señor Gorriarán. Atrás iba Airutum. Él pegó el bazookase con una puntería que siempre hay que recordarlo. ¿Cómo alguien puede tirar un bazooka tan pesado y puede ingresar con tanta puntería por el ventilete del lado derecho del chofer y pegar en el pecho de Gallardo? Hay que felicitarle un poco la habilidad de este señor Igustú, que lastimosamente lo agarraron en Nissan Ramada, creo que por ahí cerca, y lo llevan a la central, y lo matan por exceso de picana. También se nota a las personas, porque matar a la víctima, pues, no se nota, entonces no puede saber nada de cómo fue, pues.